Salmo 30 Cántico para la dedicación de la casa Salmo de David Te exaltaré Señor porque me levantaste, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú eterno me sacaste del sepulcro, me hiciste revivir de entre los muertos. Canten al Señor ustedes sus fieles, alaben su santo nombre, porque sólo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Cuando me sentí seguro exclamé, jamás seré conmovido. Tú eterno en tu buena voluntad, me afirmaste en elevado baluarte, pero escondiste tu rostro y yo quedé confundido. A ti clamo eterno soberano, a ti me vuelvo suplicante. ¿Qué ganas tú con que yo muera? ¿Con que descienda yo al sepulcro? ¿Acaso el polvo te alabará y proclamará tu verdad? Oye eterno, compadécete de mí, sé tú Señor mi ayuda. Convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Amén.